La radio de Héroes de Alta Cenepa 6070 Y yo soy Miguel, Liga de Barajo, Juan Carlos, Juan Diego, Alonso, Alonso Román Sagilar, Alonso Guita, 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 Guita. La radio de Héroes de Alta Cenepa 6070 La radio de Héroes de Alta Cenepa 6070 de animales, mamíferos, aves, de actiles, de aves. Muchas gracias. Y hasta acá, terminamos con nuestra presentación. Muchas gracias.